Hola amigos, bienvenidos a una nueva partida con nuestro querido ajedrez. En esta ocasión vamos a ver una partida de simultáneas que dio Kasparov en 1988. Conducía las piezas negras evidentemente y jugaba con un jugador llamado Leo Evers. Vamos a ver cómo Garry Kasparov forma un centro en una defensa siciliana y aprovecha para presionar a un caballo que ha quedado mal colocado después de querer atacarle la dama a Garry Kasparov y cómo aprovecha la presión de este caballo para capturarlo porque el jugador de las negras lo defiende mal y elige una variante equivocada y es capturado este caballo, ¿vale? La partida comenzó con E4, C5, caballo F3, D6, Garry Kasparov elige C3 y el jugador de las negras, caballo F6 atacando al peón de E5 y Garry Kasparov lo defiende con alfil D3, caballo C6 aquí Garry Kasparov hace enroque corto aunque la línea principal, la mejor jugada o la línea teórica sería alfil C2 o H3 previniendo quizás lo que está pensando el jugador de las piezas negras que es ni más ni menos que ahora que Garry Kasparov ha enrocado es su plan es hacer alfil G4 y después atacar con el caballo desde E5 y en principio sería una casilla fuerte también la de E5 que estaría controlando el caballo pero esos planes no le salen bien al jugador de las piezas negras porque Garry Kasparov ya tenía la refutación hacia este plan negro y lo vamos a ver seguidamente cómo se desarrolló la partida después de que Garry Kasparov enrocase evidentemente el jugador negro cayó en esta pequeña trampa que creía que iba a conseguir ventaja Garry Kasparov ahora sí respondió con H3 amenazando al alfil para decirle qué iba a hacer y evidentemente el jugador negro siguió con su plan capturando el caballo de F3 para después dar el salto con caballo y amenazar a alfil y dama dama por F3 y caballo E5 con su plan de ataque hacia dama y alfil Garry Kasparov jugó tranquilamente alfil B5 y el negro jugó caballo FD7 seguía atacando la dama y se había cubierto del alfil pero Garry Kasparov pues había salido airoso de este ataque doble del caballo de E5 y además había dejado al caballo en una casilla donde podría atacarlo con sus peones Garry Kasparov retiró la dama a E2 y ahora es el negro el que le pregunta con A6 al alfil de Garry Kasparov que qué quiere hacer que evidentemente lo cambió alfil por D7 y dama por D7 ahora vemos ya cómo con D4 Garry Kasparov atacó al caballo el jugador negro intercambió C por D4 y C por D4 formando este centro con gran presión sobre el caballo que había quedado en E5 que en principio Garry Kasparov había llevado sus dos piezas para que esta casilla fuese tentadora para el caballo ahora se ha convertido en una casilla clave de ataque con los peones centrales de Garry Kasparov el jugador negro retiró a su caballo a C6 y Garry Kasparov siguió pero siguió atacando con el peón de D5 hizo D5 atacando otra vez al caballo que se fue a D4 atacando a la dama vemos cómo el caballo está siendo continuamente asediado y ahora Garry Kasparov vuelve a asediarlo con dama D3 aquí la jugada correcta del jugador negro debería de haber sido E5 pero quizás tuvo miedo a la variante de quedarse con un peón aislado en la columna D y luego que fuese fácil atacarlo porque esta variante que es la mejor en esta posición prácticamente no la que hizo el jugador negro pues después de D por E6 y caballo por D6 saldrían airosas las negras pero quedarían con el peón aislado como ya os digo que podría ser atacado en la columna abierta o semiabierta mejor dicho que quedaría además caballo vía C3 y D5 tendría muy buena posición también y quizás por eso pues el jugador negro no optó por la línea esta de E5 y defendió a su caballo con dama A4 ahora defienden a su caballo que estaba atacado por la dama pero esto es un gran error porque ahora sí que la dama se ve expuesta a un gran ataque por parte de Garry Kasparov y obliga a tirar la toalla al negro la partida prosiguió con caballo C3 evidentemente ahora atacan a la dama que es la defensora del caballo de E5 la dama se retiró a B4 y después de A3 el jugador negro tiró la toalla porque este caballo está realmente muerto porque prácticamente la dama vaya donde vaya no puede defenderlo o sea la única casilla que tendría para defender a su caballo sería dama B6 pero después de alfil E3 atacando al caballo por rayo X a la dama este caballo no se podría retirar hacia ningún sitio puesto que la dama está atacada por el alfil y la única jugada aquí que es mala que pierde el caballo sería caballo F3 jaque para salvar la dama a la siguiente jugada y después de G por F3 Garry Kasparov ya habría ganado un caballo por ese motivo mismamente el jugador negro pues se rindió hemos visto como Garry Kasparov aprovecha un caballo que en principio lo está presionando a él para darle la vuelta a la partida y realmente quedar con ventaja y atrapar en una red al caballo espero que os haya gustado esta partida de logro de Baku seguiremos haciendo muchísimas partidas más de este gran campeón que merece un hueco en el canal bastante grande y espero que os haya gustado pues como os digo esta partida hacer un me gusta, dejarme un comentario suscribiros si pasáis por aquí y no lo estáis y nos vemos en el siguiente vídeo un saludo para todos amigos